Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de fotografía callejera, cómo observar la calle. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de la soledad. Antes de nada, me gustaría preguntarte una pregunta. ¿Se puede conseguir una buena fotografía de calle solo con una persona en tu encuadre? ¿O necesariamente tienes que contrastar al menos dos sujetos o un sujeto con un objeto? Contéstame, por favor, ponlo en los comentarios, pones si se puede conseguir una buena fotografía solo con una persona en tu encuadre o no. Al menos tienes que contrastar a un sujeto con otro sujeto o con otro objeto. Ponlo aquí en los comentarios. Espero tu respuesta y tú seguramente estás esperando la mía, que te la diré a lo largo de este vídeo. Pero te puedes ir haciendo una idea, contrastando estas tres fotografías que tengo aquí, que son de mis personajes favoritos. Allá cuando era un niño en los años 80, que no son otros que Naranjito, Mortadelo Filemón, con Superman también, y el señor Tintín, que yo creo que es el que me ha hecho fotógrafo. Pues puedes comparar cualquiera de estas tres fotografías y seguramente entiendas cuál es mi posición acerca de la soledad en esto de la fotografía callejera. Decirte que en nuestro grupo público de Facebook, Street Photography Around the World, puedes encontrar el enlace tanto aquí abajo en los comentarios como fijándote aquí en la parte de arriba donde te pongo el nombre del grupo de Facebook, Street Photography Around the World, tenemos un reto mensual. Eso quiere decir que todos los meses te vamos a retar. Y este mes, desde el 4 de enero hasta el 1 de febrero, nuestro reto no es otro que fotografiar la soledad. Pues bien, la foto que los administradores y los moderadores del grupo consideren la ganadora del reto mensual ya no solo va a ser la portada del mes de nuestro grupo y de nuestra galería de Street Photography Around the World, sino que también le vamos a regalar un curso de fotografía callejera completo, completísimo, con más de 6 horas de vídeos, con 12 PDFs imprimibles, con ejercicios, para realizar que en eso consiste al final hacer un curso de entender los ejercicios, lo que estás buscando, recuerda que si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Pues bien, si eres el ganador del reto mensual, que sepas que tienes este curso gratuito para ti. ¿Dónde puedo chequear ese curso, Miguel? Abajo en los comentarios tienes un enlace a mi página web, miguelitor.net barra curso. También, por si acaso no ves los comentarios, que sepas que te puedo dejar aquí la dirección para que se te vaya quedando. Pero ¿sabes qué encima? Que si estás suscrito a mi canal y participas en el reto mensual de la soledad dentro de la fotografía callejera y eres el ganador, solo por estar suscrito a mi canal, te voy a regalar mi libro Pimpón. Te lo regalo. Si eres el ganador del reto mensual y estás suscrito a mi canal, que sepas que me voy a poner en contacto contigo y este libro te lo voy a regalar. Por si acaso todavía no sabes, que es normal que no lo sepas, ¿en qué consiste mi libro Pimpón? Es un libro con 80 fotografías en blanco y negro, en 40 dípticos. Puedes echar un ojo en este vídeo que te pongo aquí o bien abajo también en los comentarios. Vas a tener el enlace a mi libro para que veas lo que hay ahí dentro. Es un libro que se ha vendido en 36 países. Es un libro con prólogo en español, en inglés y en chino. En chino, pues como a mí te da exactamente igual. Pero está escrito por el crítico y sabio de la fotografía Don Alfredo Oliva. 80 fotografías en 40 dípticos. ¿Por qué se llama Pimpón? Porque la fotografía de la izquierda se comunica con la fotografía de la derecha, haciendo que el espectador no pare de mirar de izquierda a derecha como si en un partido de Pimpón estuviese. Participa en este reto mensual. Participa en el reto de la soledad. Sí, eres el ganador. Y solo estás en el grupo público que tenemos en Facebook, Street Photography Around the World. Tienes un curso gratuito. Pero si encima estás suscrito a mi canal de YouTube, vas a tener, aparte del curso completo de fotografía callejera, este libro gratis y en tu casa. Aparte de mostrar tu fotografía en la foto de portada de nuestro grupo y de nuestra galería. Toma ya, participa en el reto. Suscríbete a mi canal. ¿No es alguno de vosotros los que mediante chat o mediante Messenger me habéis preguntado Oye Miguel, es que realmente no entiendo el tema de la soledad. ¿Con qué fotografía puedo participar? Ha de ser solo una persona. ¿Te acuerdas al principio del vídeo que decíamos de poder contrastar a un sujeto con otro sujeto o a un sujeto con algún otro objeto? Eso depende de ti. Es el concepto que le quieras dar tú a la fotografía. Por ejemplo, puedes participar con este tipo de fotografía en el cual hay un señor solo en su motocicleta cuando el mundo detrás de él se está moviendo y a una velocidad que da vértigo. O también puedes contrastarlo con algún otro elemento, con cualquier otro objeto sin darle movimiento. Como en esta fotografía donde vemos a un señor que está un pelín aburridete de lo poco que pesca aquí donde vivo yo, en la isla de Lama en Hong Kong mientras el ferry llega llenísimo de turistas. Plasma en tu fotografía el concepto de soledad. Ah, y utiliza el hashtag que estamos utilizando. SpowLonely. Es algo complicado de deletrear. Así que te lo escribo que estará por aquí. Pero también lo vas a ver y mucho en nuestro grupo de Facebook. Puedes participar también con una sola persona que esté a lo lejos. Como en este caso he contrastado yo lo que es una gran avenida que hay aquí en Hong Kong y muy transitada. Por cierto, este día no estaba transitada. Solo con este señor que con un par de buñuelos va por el centro de la calle. Pues puedes adoptar esta idea para tu fotografía. Me gusta muchísimo salir a fotografiar cuando los supermercados, tiendas están cerrados porque se puede contrastar y muy bien a los viandantes que pasan por ahí. Como en este caso en esta señora que es mucho más puntual que una marca de reloje suizo. Un señor en un callejón solo con su teléfono móvil. El teléfono móvil nos aísla del mundo. Puede ser una gran idea el fotografiar a alguien que está con su teléfono móvil y un señor que espera la puerta de un servicio busca algo más solo que esperar a alguien en la puerta de un servicio. Una señora que está tomando el fresco a la puerta de su casa. Otra señora que está tomando el fresco a la puerta de un supermercado por abrir como te he comentado antes. Una señora que pasa de todo el mundo porque solo le gusta la lectura y muy bien hecho. En ping pong no solo vas a ver 80 fotografías en 40 vérticos sino que también vas a leer el prólogo que el señor don Alfredo Oliva te curó para mí. Gracias Alfredo eres un fenómeno. Puedes fotografiar a alguien y contrastarlo con los trastos que tenga a su alrededor como en esta fotografía sentado en millones de escaleras este paisano mío aunque de padre y madre chino o por qué no puedes salir tú en tu propia fotografía autorretratándote con dos cojones como lo hicieron anteriormente Velázquez y el Greco en sus obras las meninas y el encierro del conde de Orgaz respectivamente con dos cojones o como Alfred Hitchcock lo hacía en sus películas sin decir esta boca es mía pero dándose cuenta de todo. O también puedes participar en este reto mensual de la soledad bueno el reto mensual es cada uno de un tema en este caso es de la soledad y fotografiar aquellas personas que solo se llevan bien con los animales sé selectivo sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes muchas gracias por estar aquí soy Miguel Marina Miguel Itor y ya sabes lo que te voy a decir a darle duro a darle duro a darle duro a darle duro